Puebla, Notimex, la Secretaría de Protección Civil alertó a varios municipios de Puebla por la caída de ceniza ante la actividad del volcán Popocatépetl en las últimas horas. En su cuenta de Twitter, arrobapc-estatal, dijo que el modelo Splitz indica que la ceniza, en caso de emisiones de la almohadilla Popocatépetl en las próximas 24 horas se dirigiría hacia varios municipios, entre estos están SP Benito Juárez, SN de los Ranchos, Calpan, Tarenas, Nepopualco, Huejotzingo, Chiautzingo, El Verde, Texmelucan y Tlalancaleca, continúa. En el mensaje se pide a la población mantenerse alerta ante los avisos de la dependencia, y se le recomienda evitar salir de casa en la medida de lo posible. Prevención en Plaxcala noche, en Plaxcala, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEP, Joaquín Pluma Morales, informó que reforzó las medidas preventivas en la zona sur de esa entidad, tras la caída de ceniza que registró el volcán Popocatépetl. En un comunicado, indicó que luego de llevar a cabo recorridos constató que los municipios de Nopalucan, Tepetitla de Lardizábal y Ixtacuíxtla registraban caída de material volcánico, por lo que difundieron medidas preventivas entre la población. Personal de la dependencia recomendó a las familias barrer en seco la ceniza, evitar arrojarla a las alcantarillas si no utilizar agua para retirarla, así como verificar el estado de techumbres, y azoteas para impedir el acumulamiento de ceniza.